Karina, vos hiciste un importante cambio con vos, lo has manifestado en algunos reportajes, inclusive hiciste varios viajes a Nueva York, a estudiar, ¿cómo que te independizaste de poder ir sola, dejar a tu hija? Sí, yo creo que más que nada la edad que estoy manejando en este momento como de mucho amor propio, que quizás antes me costaba tener y por esa razón he dejado de lado muchas cosas que quería hacer y que por priorizar otras cosas, de las cuales no me arrepiento igual, que te estoy de lado a dos cosas, como querer aprender actuación, como dedicarme a los musicales o más en mi música, entonces ahora estoy estudiando mucho, estoy estudiando un montón, instrumentos, música, fuimos a Nueva York las dos a estudiar comedia musical y la idea es estudiar un montón, tengo un montón de proyectos lindos y me gusta no dejar de estudiar, me parece un buen mensaje, pero me parece que está bueno porque no te quedas estancado. Lo es, es un lindo mensaje. Está buenísimo, claro, sí, y aparte está bueno porque aceptás desafíos, Cari, como hiciste la obra de teatro, ¿no? También el musical, digo. Tirarta. Exacto, son zonas como que implican más riesgo, ¿no? Salir de lo que vos estás acostumbrada. Y más ya no sabiendo actuar, teniendo una carrera ya construida, la música era un desafío, que podía ser negativo esto también, pero soy muy valiente, en ese sentido no tengo miedo al que dirán y me manejo mucho por lo que siento. Haría otro, de hecho. Harías otro, muy bien. Tanto veros que en estos cambios, en los cambios de Karina, ella siempre fue muy tímida, se reconoce como una mujer tímida, pero en el último tiempo se vio un crecimiento en su personalidad, en esto ir al frente. A mí me llamó mucho la atención algo que posteó el otro día en sus redes sociales, porque una seguidora le preguntó qué hubiese sido, qué le gustaría ser si no fuese cantante. Y ella respondió una sola palabra, pero me gustaría que desarrolle. ¿Por qué pusiste que me gustaría ser stripper? Ah, bueno. Mirálo, mirálo. Todo lo que yo no me animo a hacer. La hija. Stripper me gustaría que hacía. El arte de desnudarte. Bueno, tengo que contarle que... Pero el cigarro te hacías de una bomba sexy. Sí, pero me costó mucho, mucho. Y digo, o sea, a mí me encantaría ser stripper. Stripper es como tranqui. ¡Ay, qué linda! No, 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 tranqui. Es un desnudo cuidado, hija. Es un desnudo cuidado, hija. Es un pilar, además, no es nada más. No, no está de acuerdo, Sol. ¿Te hace feliz? ¡Si te hace feliz! ¡Si te hace feliz! Muy bien. Y Sol, ¿sos muy crítica con mamá? ¿Sos de criticarla? En el sentido de cuando ella te comparte alguna canción que escribió o te muestra algo que va a hacer. No. No, 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 no. No. Porque siempre la mirada de los hijos está, digo, es como... Es más crítica. Es más crítica. Es cruel, pero verdadera también. ¿No? Y siempre no viene mal, me parece. La música que hacemos nosotros en medio no te gusta así. ¿Cómo? Te gusta así la cumbia, lo primero no te gusta. ¡Sí, me gusta! Sí, pasa que son de otra generación, hombre, y escuchan más otra cosa. ¿Qué te gusta escuchar, Sol? ¿Qué escucha ella? Claro. Yo soy muy rara. Entonces, me gusta... Yo normalmente escucho música triste. Ah. Música triste. Bueno. ¿Qué escuchas? ¿Cómo qué? ¿Música de acá, de acá? ¿Cuál? Nicky Nicole. No, en inglés. Billie Eilish. Sí. Claro. Sí. Sí, que es más para abajo, pero están buenísimas las letras igual, ¿no? Sí, sí. Están buenas. Bueno, es una manera... También es como una edad donde sentís como que nadie te entiende, ¿no? Sí, sí. Como que las cosas están en contra tuyo. Nos pasa a todas. Nos pasa a todas. Yo me re-identifico. ¡Arre-identifico! ¡Ah! ¡Sí, sí, me entiendes! Exactamente. Estamos desarrollándonos. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!